Noche de alcohol Noche de alcohol, desorden, destrucción Noche de alcohol Hay cerveza pa' privar En la calle o en el bar El mundo puede esperar Nos vamos a emborrachar Noche de alcohol Noche de alcohol Noche de caos, desorden, destrucción Noche de alcohol Noche de alcohol Noche de alcohol Noche de caos, desorden, destrucción Noche de alcohol Noche de alcohol Noche de alcohol Noche, ven con nosotros, únete Noche de alcohol Noche de alcohol Noche de alcohol